Formalízate ahora, llega al distrito de Villa El Salvador. La feria de formalización laboral estará del 19 al 21 de julio en el cruce de la avenida Revolución y avenida César Vallejo, frontis de la municipalidad de Villa El Salvador, donde te ayudaremos con los trámites necesarios para formalizar y constituir tu empresa, sacar tu RUC, clavesol, cómo manejar la planilla y obtener tu licencia de funcionamiento. Recuerda, el ingreso es gratuito solo con DNI. Con la formalización laboral mejoras tú, mejora el Perú. Formalízate ahora en Villa El Salvador. Te esperamos del 19 al 21 de julio en el cruce de las avenidas Revolución y César Vallejo, frontis de la municipalidad de Villa El Salvador. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Organizan Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y Municipalidad de Villa El Salvador. El Perú primero.